¿Qué tal mi gente? Como sabéis, Maite Galdeano es una persona que va de frente, podrá gustaros más, podrá gustar menos, pero es una persona que cuando te tiene que decir algo te lo dice de frente, insisto, puede ser verdad, puede ser mentira, pero te lo dice. No se lo piensa y va de huello. En este caso, la que lo ha sufrido ha sido Terelu. Es verdad que con todo esto del montaje que están haciendo, que bueno, es una especie, insisto, no es que hayan acordado que sea un montaje, pero sí que es verdad que todos están aprovechando la coyuntura y saben lo que hay, ¿vale? Eso está clarísimo. Bueno, Marta López dijo que como que era un montaje total, que realmente entre ellos están bien, hasta ese punto no me lo creo, la verdad. Y hay algo que me ha llamado la atención en el de viernes en el cual, pues bueno, le dijo algo a Terelu. A Terelu, bueno, lo comentamos ayer un poquito, pero vamos a entrar un poco de lleno porque creo que ha interesado y es el tema de los vicios y cómo ha malgastado ese dinero, ¿vale? Así que si os apetece, vamos a ver tanto esta noticia como el vídeo en cuestión. Así que mi gente, estáis en el canal secundario, os invito a suscribiros, a que le deis like, campanita importante para aviso de vídeos y directo. La insinuación de Maite Galdeano sobre los vicios de Terelu Campos que revienta de viernes. Terelu Campos no dudó en encararse a Maite Galdeano tras los duros términos con lo que se refirió a su hijo, Cristian Suez Kun. Bueno, si ya la semana pasada Terelu Campos le expuso los puntos sobre las hijas a Maite Galdeano por la forma de referirse a su hijo, Cristian Suez Kun durante su entrevista en de viernes esta lo ha vuelto a hacer. En esta ocasión ha sido Cristian el que se ha sentado en el plató del programa Telecinco para relatar la difícil relación que siempre ha mantenido con su madre. Sin embargo, la Navarra presenció la entrevista de su hijo a su hijo desde una sala anexa, como sabéis, estas cosas que suelen hacer, no quisieron que... Bueno, pusieron impedimento para que hubiera un careo. Puesto que él se negó a tenerla cara a cara, el hermano de Sofía Suez Kun reconoció haberse sentido como una mierda por el trato que su madre la lleva dando desde hace años. Esto, por supuesto, quiero dejar claro que estoy totalmente con Cristian, que estoy seguro que sucedió así. Lo lleva relatando desde hace muchos años y nos lo ha demostrado, no porque me lo crea, a mí no me gusta esto de yo si te creo, te creo, no. Si te creo, no. Esto es que Cristian nos lo ha demostrado en la Casa Fuerte, que la madre pasaba de él. Y además tuvo conversaciones, Maite Galdeano, recuerdo, con algunos de los compañeros de la Casa Fuerte, diciendo, ah, él es como el padre, yo del paso. Yo él no... Mi hija es, como diciendo, ¿no? Mi única hija es Sofía. Eso tiene que ser duro, ¿eh? Ahora mira, ahora mira, ya tú la conoces, sabe cómo es, ya lo sabe, pero este chico ha tenido que crecer en este ambiente hostil en el cual la madre solamente tenía ojitos para su hija y no para su hijo. Es triste, ¿eh? Menos mal que tenía el padre, ¿eh? Bueno, además le lamentaba que nunca le hubiera dado un abrazo, un beso o dicho un te quiero, un duro testimonio que no despertaron ningún tipo de sentimientos en Maite. Y es lo que os digo, pero no por nada, sino porque Maite tiene que tener algún problema y tampoco es que quiera a la hija. A la hija no la quiere. Si tú quieres a tu hija, tú la dejas que sea feliz. La quiere a su manera. La quiere porque quiere hacer en su hija lo que ella no puede ser en ella. Y como yo ya no soy joven, pues me quiero juntar contigo como si fuera una amiga tuya. Vamos a hacerlo todas las cosas juntos y poco más que seguramente incluso en alguna ocasión le habrá dicho, oye, podemos compartir algo con un chico. Creo que lo hicieron en alguna ocasión. O sea, es totalmente lamentable, ¿no? Bueno, las concursantes de Gran Hermano quiso salir al plató para contestarle en varias ocasiones, pero la dureza con la que habló de su primogénito provocó que los colaboradores estallaran contra ella. Tiene carita de pan y yo estoy claro que tengo otros rasgos, pero el de la cara redonda iba donde tenía que ir. Aseguró, dando a entender que no es tan bueno como nos están haciendo ver. Terelu Campos se frena en seco a Maite Galdeano. Vamos a ver exactamente qué pasó. Y es que ante semejante forma de tratar y hablar de Cristian, Terelu Campos no dudó en frenarle en seco. Es necesario llamarle cara de pan. Es necesario que lo tengas que criticar así. ¿Crees que eso te beneficie a ti? Evidentemente yo creo que no, ¿eh? O sea, que estés criticando a una persona, diciéndole cosas respecto al físico y tal. Oye, otra cosa es que estés criticando comportamiento, por supuesto, ¿no? De hecho, es lo que hacemos normalmente en este canal, criticar comportamiento hecho puntuales de un programa de televisión, de un reality que no nos gusta y que evidentemente, pues, de algún modo, damos nuestra opinión y lo criticamos y en comentarios, como podéis hacer mientras que estáis viendo este vídeo, ¿no? Eso te descalifica como madre. ¿A ti no te ha entrado nada por el cuerpo cuando ha dicho que no recibe por tu parte ni un beso? O sea, fijaros hasta qué punto Maite no es consciente del daño que le está haciendo a su hijo. Pero lejos de achantarse, Maite Galdeano le espetó. Si tienes una frase para describirme, te describo yo a ti también, Terelu. ¿Quieres que te entre con una frase? Aquí la hemeroteca la tenemos que sostener cada uno. Ojito que aquí, Maite, que parece tontona, pero fijaros cómo construye aquí y tiene en la mente para darle a todo el mundo. Antonio Montero, a Terelu, o sea, lo tiene todo bien archivadito en la memoria para atacar a quien le ataque a ella, ¿eh? Bueno, una actitud altiva que hizo que los presentadores se vieran obligados a intervenir ha concedido dar una entrevista para escucharte y esas son las reglas. Sentencia, Santiago, eso fue porque se pasó realmente con Antonio Montero, ¿no? Sacando que si la mujer es un no sé qué, no sé cuánto. O sea, ahí estuvo totalmente desproporcionada, ¿no? Pero la tensión entre Maite Galdeano y los colaboradores de viernes fue aumentando a lo largo de la entrevista después de que la madre Sofía, su excusa, atreviera a cuestionar y criticarles a ellos. Así, Maite no dudó en soltarle a Terelu que a ella le gustaba mucho beber. Una persona que toma alcohol, para mí, no tiene valor y no tiene personalidad. A que a ti te gustan las copas y el ritmo de la noche, Terelu. A ti te encanta tomarte un copazo. Bueno, es lo que dicen mucho en Ni que fuéramos, se cachondean mucho de eso. Bueno, yo entiendo que le gustan, pero no sé si está... O sea, si fue una adición y tal, sería bastante feo, ¿no? Que alguien lo denunciara de esta manera, ¿no? Responde, claro, hago lo que me da la gana porque tengo 59 años y yo también quiero a mi hija, se defendía a Maite, pero no a tu hijo. Bueno, vamos a escucharlo. Pero no tiene la culpa, ¿eh? Para mí no tiene valor y no tiene personalidad. Es que no puedes hacer culpa a tu hijo de lo que hacía tu marido. A ti a que te gustan las copas, Terelu. ¿Te gusta el ritmo de la noche? No me gusta, pero bueno. A ti te encanta que me guste. Pero no tengo 59 años. Vale, este... Ejo, Santorio León se mea. Muy bien, con mi vida. No te quiere decir nada, madre mía. Madre mía. Bueno, esto es lo que hay, mi gente. Yo la verdad que flipo con esto. Flipo con la tensión que ha habido. Pero creo que Maite Galdeano no anda muy bien. Ya sabéis cómo es. Pero con respecto a lo que le ha dicho a Terelu, la verdad, le ha dado un zarca que lo he gozado, ¿eh? Lo he gozado porque Terelu, insisto, no me cae mal, pero a veces cuando se pone... Cuando las personas tienen tanto ego y son altivas, llámese Terelu, María Patiño, Jorge Javier Vázquez, de verdad, necesitan un poquito de su medicina. Necesitan un poquito de... Oye, que tú me estás diciendo a mí, a mi hijo, no sé qué, no sé cuánto. Y tú, que te sentaste aquí hace dos o tres semanas y tú me vas a venir a mí a decir esto y lo otro cuando tú, por ejemplo... Hombre, es verdad que sacarlo de la visión está un poco feo porque es lo que os digo. Yo critico actitudes y el tema de la bebida pues es algo íntimo de ella y es algo que, bueno, siempre se ha dicho. No sé si eso es así. Le preguntaremos a Pipi o a quien haga falta cuando venga al canal. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Espero vuestros comentarios. Importante campanita para avisos de vídeos y directos, ¿vale? Un saludo, mi gente.